Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar donde te hice enter Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como eres Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar donde te hice enter Te esperaré todo el tiempo que sea necesario Y viviré con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta tal como eres Y te seguiré esperando en el lugar de siempre No olvides que en el mundo existe alguien en el lugar de siempre No olvides que en el mundo existe alguien en el lugar de siempre No olvides que en el mundo existe alguien en el lugar de siempre